Tura, tura, estatura Esta dura Esta dura Esta dura en la pinta de sucede ni ventura mira como brilla tu pierna dura primero dímelos como hay que estar durado yo te doy un 20 de 10 altura bambam 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 ¡Dura! ¡Dura! ¡Está dura! ¡Dura! 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 ¡Daddy Yankee! ¡Dura! ¡Está dura! ¡Dura! 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 ¡Dura!